Vamos a empezar por acá, que esto es un tema Godband, un tema que tanto ustedes como ellos siempre nos ha llamado la atención, porque yo sé que a ustedes les llama la atención a la futanaris, no me mientan guapos, dice Futanaris, explicada, berenjena cara sudando fuerte, Harrux, vamos a ver, ¿quién nos dice Harrux sobre la futanaris? Siempre recuerden que Harrux es argentino, es argentino, por lo tanto y demás, todo lo que él diga aquí del que la futanaris son God, lo dice completamente en serio, ¿ok? Internet es un lugar muy raro, y es que hace 60 o 70 años la gente era mucho más tranquila, lo más hardcore que te podía hacer una pareja de morbosos era ir a debutar en un auto en alguna ruta perdida de la mano de Dios, probablemente para terminar brutalmente asesinados por algún loco con máscara rara A mí no me vean, solo vine a dejar a mi hijo Pero desde los primeros foros, en los primeros pasos de internet, todos tuvieron la consigna muy clara, esto era el prime absoluto del contenido para adultos, fotos, videos, dibujos, animaciones, podías encontrar lo que se te cante el forro del orto, tanto así que los fetiches de la humanidad se dispararon Mira ese misil en forma de falo, perfectamente aerodinámico, porque en efecto, el falo, la pinga del hombre, es más aerodinámico que la vagina de la mujer Y las mujeres, en una necesidad increíble, de intentar siquiera acercarse a la perfección que es la pinga masculina Inventaron la La vagina B ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! Busqué la vagina y me salió una puta operación de una vagina, cabrón Bueno, empezamos bien hoy Empezamos Empezamos bien Este streaming no se va a quedar en público Tremendo pendejo, soy, soy Busqué vaginave Busqué la vagina, ¿eh? Busqué la vagina Apaga los otros Ah, tranquilos, tranquilos Que no cundo el pánico Es que no cundo el pánico Aquí no ha pasado nada ¡Cállense! Pandro buscándose el pan No, es terrible, es terrible Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible Es terrible Es que busqué Es un short que he estado buscando De una cosa Estaba buscando ¿Se acuerdan del short de la vaginave? ¿Se acuerdan del short de la vaginave? A ver ¡Cállense! Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Ok Aquí no ha pasado nada Hoy Ustedes no han visto nada aquí Ustedes hoy no han visto nada ¿Qué vieron ustedes? Ustedes no vieron nada Ustedes no se acuerdan Sefi Mira este dedo El que saca un clip lo banea, ¿ok? ¿Mire? Tú no has visto nada aquí Se te olvidó ¿Cómo se llama? A ver Eh Eh Soy Hay un clip por acá Se llama Soy Machista En mi canal Se llama Soy Machista ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí Soy Machista En el que yo reacciono a un video Que es la vaginave Pero tengo que buscarlo Se llama Ah El cohete feminista se llama Vale Es un short Que se llama el cohete Es que busqué la vaginave Y entonces Este cohete es literalmente un coñado Yo pensé que le habían puesto la vaginave Y le pusieron el cohete feminista Eh Soy retrasado Entonces Lo que les decía Aquí no ha pasado nada, gente Aquí no ha pasado absolutísimamente nada Esto es El canal se llama De ciencia Exacto Aquí no ha pasado nada Estaba buscando esto Entonces me salió La versión Prime ¿Cómo se llama? Eh Estábamos La mujer En un intento De intentar llegar siquiera A la superioridad De la aerodinámica De el tolete masculino Inventó una nave Este cohete es literalmente un coñazo Se trata de Bulba Spaceship Un prototipo Una vagina Para intentar ser como nosotros Presentado ya hace unos años Que fue promovido por una organización feminista El objetivo de la organización con este proyecto Es desafiar las tradicionales formas fálicas De los cohetes Acabando así con la desigualdad de género En la exploración espacial Aunque las personas que lo diseñaron Afirman que su diseño es más eficiente En términos de consumo de combustible Hay expertos que dudan que sea así Y ven poco probable que pueda reemplazar A los cohetes convencionales Además hay que tener en cuenta Que la forma actual de los cohetes Es el resultado de décadas de experiencia Y no del simple capricho De que su apariencia sea similar a la de un pene ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de este proyecto? Te leo en los... O sea, el delirio feminista Ha dado hasta el punto Que están cogiendo dinero público de la gente Para intentar hacer una vagina Del mismo... Poder que... De una nava en forma de pinga ¿Y eso qué quiere decir? Que la pinga es infinitamente superior a la vagina ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué tú dices? Pandra, ¿estás sacando todo de contexto? ¿Por qué, tío? ¿Te estás saliendo del contexto? ¿Qué tiene que ver esto con el video de Harrox? Evidentemente, tiene todo que ver Como el video de Harrox Porque Harrox nos va a enseñar Mujeres superiores a las mujeres Que son mujeres con pinga, brother Van a ser mujeres Con muchísima más aerodinámica Que las mujeres tradicionales ¿Sabes lo que te digo? Eh... Vamos a seguir Aquí no ha pasado nada Impulsando categorías chistosas Más allá de nuestras posibilidades Cosas como el BDS Manejan en mecánico El CM, las relaciones tóxicas El contenido hardcore El shibari Las monas chinas El contenido hardcore Y puso a Ryan golpeando a... A nuestro... Interesante Y una esquina muy turbia de internet De la que no vamos a hablar Todo estaba agarrando tanta notoriedad Que era muy preocupante En medio de toda esta revolución Fue Japón Quien se puso a la vanguardia De la corrupción De la mentalidad moderna Trayéndonos nuevos niveles De espetitización Que nadie creyó Que fueran posibles Un claro ejemplo de esto Es el agegao Que básicamente es la cara Que es el agegao Nunca lo puede hacer un agegao De orgasmo Papi, me hace falta que dejen de decir Si alguien se sacó click No, nadie sacó click Ni nadie va a sacar click Tras en el infinito Dejen de preguntarlo Me tienen nervioso ¿Entiendes? Ya, cállense No, olvidenlo Aquí no ha pasado nada hoy Tú sí hiciste eso Yo nunca he hecho un agegao Por 10.000 beats Que yo hice un agegao No sé de qué me están hablando Que se hizo muy popular En el mundo del manga y anime Para adultos Tan popular se volvió Que cuando llegó a Occidente Explotó en popularidad Varias de Las creadoras de contenido Para adultos Más grandes de Occidente Adaptaron la tendencia Llenándose de seguidores Y reconocimiento Siendo uno de los A mí, te voy a ser sincero El agegao siempre me ha dado Un poco de cringe El agegao es como La pose de L De Death Note 20 de octubre de 2024 Hoy fue un día soleado Efectivamente El agegao siempre O sea, en el anime Queda muy bien Pero cuando lo hace una persona En la vida es real Es como Ah, cringe Es como la pose de L Tú ves a L Sentado así Y lo hizo ¡Wow, qué cool! Pero después ves un pendejo Sentado así Tomándose el café Y te quieres matar Del cringe O sea, lo que te digo Te quieres Turbo matar Del cringe Pero bueno Pero el live action Es en plan raro Es muy raro Es muy raro Pero era un señor Y más que él era negro Creo, ¿no? O sea, él no era negro En el live action A ver L De Death Note Live Action L No hay un live action De L negro Ustedes se acuerdan Del cosplay cubano Que es prieto Ustedes se acuerdan Del cosplay cubano Que es prieto Que todo su Ustedes se acuerdan Monina Del cosplay cubano Que es prieto Ah, mírelo aquí El tipo hace cosplay negros Era el chabaco Que hace cosplay negros Este sí podría ser Un cosplay canon De L Antonio, mire Un cosplay de L Trabara Dímelo Hola, mandrido ¿Qué tal no? Aquí no ha pasado nada hoy ¿Qué tal? Me revisé Bienvenido ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Es el verdadero N efectivamente como como yo puedo como, espérate, tengo, hay unas opciones por acá configuración, moderación en 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 ¿dónde está? había una forma ya está nada ideas locas mía ¿cómo se llama? vamos a seguir este es el Sia ese es el Sia si puede hacer cosplay de Humbertico si puede hacer cosplay de un personaje periñero el video quedó excelente ah, Dano, ¿qué tal? se me ha olvidado que había usado tu voz ¿qué tal mi rey? soy bienvenido te quedó, te quedó el Sia Foscay no te voy a decir que no sobre todo el Kaya muchacho pendejo si no recuerdo mal después de él tuvimos otros dos detectives y hubiese sido genial que N fuera no, no fin verdad que sí que había uno que era E, M y N ¿no? si N hubiese sido Night Fury ¿sabes lo que te digo? ni medio igual de entretenido que los demás hubiese sido gore casos más virales el de Bell, Delphine ¿qué es esto? ¿un ayudo mío? esto jamás ha pasado vuelta ¡listo! ¡no! eso pa... papi, yo no me había acordado que eso había pasado yo no me había acordado que eso había pasado no sé de qué me estás hablando eso nunca eso jamás eso jamás pasó eso jamás pasó eso está hecho con inteligencia artificial eso fue hecho con IA eso fue hecho con IA evidentemente eso es mentira es mentira eso nunca pasó yo no me había acordado eso papi, yo he hecho yo he hecho tantas cosas en streaming de las que no me acuerdo que mañana me van a fundar por cualquier cosa y van a tener razón cabrón vos no estás en este video para hablar de la Jegao ni de cosas tranquilitas y es que ambos sabemos que los japoneses están enfermos tan enfermos que crearon la ex vamos a dejar con el chat del stream en el chat del stream en el de... en el de Discord ok, ahorita lo vamos déjame terminar con este video que la mujer interrumpió muchísimo casi tumbó el canal interrumpiendo este video presión máxima de la heterosexualidad en el contenido eso es un invento de la silla pido para adultos así es crearon un tipo de contenido que es aún más heterosexual ¿sabes lo que significa leer un video de un agregado tuyo para otro? selfie viniendo de ti esas palabras realmente me dan un poco de miedo heterosexual que el contenido propiamente heterosexual estamos hablando del futanari etimológicamente futanari se lee como forma dual o dos aaa por eso futanari forma o más antiguamente ser de dos tipos no Garrus mi loco con esas tetorras no me concentro en el video es un término que apareció hace más o menos unos mil años en el periodo heian japonés sí o sea desde hace unos mil años esta gente están haciendo payejos descarados la misma era de donde viene su cuna de Jujutsu Kaisen apareció por primera vez en un tipo de escrito antiguo que se llama emakimono que básicamente consiste en un dibujo con un texto explicativo puestos en un rollo específicamente su primera documentación viene del emakimono llamado que se traduce como pergamino de la enfermedad que lógicamente era básicamente un compendio de muchas enfermedades ah yo pensaba que era enfermedad mental de los nervios de tantas pajas perdón es que estoy enfermo influencias raras malformaciones y cosas del estilo era bastante asqueroso en él describe un individuo que posee ambos genitales tanto masculinos como femeninos y lo define como futanari a partir de ahí y en la religión japonesa en general aparecen varios ejemplos de dioses conocidos y de o sea tienen dioses mujeres con pinga en japón japón es god japón es tan god que veo desconocidos grabados en distintos templos en piedra o en rollos o básicamente en cualquier lado o pensar que en este contexto estamos hablando más tienen diosas con pinga en japón es increíble más de hermafroditas que de un fetiche como tal hay quien dice que la verdad futan ah no era un fetiche ah perdón ah perdón es que me entretengo perdón mano el buen besito son las hostias es que es te la doy se puede trazar y la razón desde los orígenes del sintoísmo y el budismo ya que efectivamente existen varios camis o dioses que son hermafroditas que están dando vueltas por ahí lamentablemente no se han encontrado escritos más antiguos que respalden la utilización del término futanari como vemos la definición antigua se refería claramente a personas dioses o seres hermafroditas es decir que presentan ambos genitales que rico mmg voy a estar unos días sin trabajo y eso ahora bueno unos días por unos días no creo que te pasa algo que tal mi rey soy bienvenido que se cuenta estamos viendo básicamente un documental de como surgieron las argentinas pero en Japón Japón de edad mejor occidente mejor que occidente incluso los hentai furries son muchos más ricos nunca he visto hentai furries de Japón pero bueno en Japón son más de ponerle solo orejitas y culitas si es con orejitas y culitas nada más yo jalo el lío es ir cuando ponen un perro macho en dos patas es raro hombre gracias por la suscripción y tengo que poner la pinga esta para que cuando te suscribas te des mensaje gracias por la oportunidad como tiene que ser de nada mi rey god fue tu interpretación de siafas que quieres que te diga no hay hentai furro furro no hay hentai furro furro gracias Japón en la actualidad la palabra se revalorizó por la década de los 90 cuando algunos alguien ha hecho quizás algún top de mejores hentais futanaris alguien ha hecho algo así porque sería interesante los artistas empezaron digo por es para una tarea incluir este tipo de personajes en algunos de los mangas para adultos de la época los douhinchis honestamente no pude encontrar exactamente cuál fue el primero de todos este tipo si un argentino iba a hacer un video documental investigando si un argentino iba a hacer un video documental investigando iba a ser evidentemente de mujeres no cabía más ninguna duda en el trabajo están maricos y me canse creo que tendré que aplicar un exterminatus boc uno pico esperando la parte cuatro desde hace diez años hombre por un momento pensé que ibas a decir el trabajo eran maricos y ibas a terminar la palabra y yo oh dios mio es que hoy estamos aquí al filo del paneo con la que yo tiene en el cuello y me cansé creo que tendré que aplicar el exterminatus boc uno pico esperando la parte cuatro lo que te hacía ese año hombre pues es lo que hay es lo que hay valor piensa que ahí tienes papeles ya saliste de Venezuela de Erebus mi rey tengo que hacer un video de Erebus loco cada vez que veo tu nick me acuerdo de que tengo que hacer un video de Erebus y el Gabo no lo ha escrito todavía pero bueno el Gabo está sin electricidad así que el Gabo probablemente no escriba más en un buen mes ah que rica chela terrible o sea furro furro si no hay como tal si es que te refieres a diseño si está pero el quemono uff que diablos que chingados es un quemono es un quemono vale no no he visto nada obvivenlo esto debido a que la cultura se movía en eventos presenciales como la comiqueta donde artistas y grupos independientes presentaban sus propios mangas con ideas originales era una época en la que no quedaba registro de nada y probablemente el primer manga de futa nariz este para la pinga para la pinga así es como me imagino yo así es como me imagino yo por lo tanto me regresas las 60 sub de estos días busca Otoconoco me lo casté pero como te voy a devolver el dinero es que estos chamacos están sin trabajo y me dan 60 sub pero serás pendejo que estás haciendo con tu vida cabrón yo no tengo un peso todavía no me ha pagado Twitch estás todo pendejo mi rey si te enseño mi cuenta bancaria no lo puedo hacer porque me banean me la afunan me la roban pero tengo 20 dólares no hay devoluciones jugador de wow promedio espero que estés bromeando espero que en realidad no estés con la con el la guillotina en el cuello espero que en serio estés bromeando pero bueno mejor enseña el pito podría sacar el pito en internet para pagarte el dinero perdido en la librera de algún Otaku tetón japonés lo que sí encontrar es uno de los referentes más importantes de la época y de los principales encargados de popularizar la categoría hot tails voy a anotar nombres pero es para una tarea bien necesito que es para una tarea es trabajo investigativo vámonos era una serie de mangas para adultos escrita por que rico es joda tengo un guardadito como para tirarme a mi mira hasta enero ya vale eso tiene más sentido eres venezolano tienes el instinto de supervivencia es enraigado yo dije bueno menos mal cool me alegra saber que estás bien entonces que es esto hacer porque me pasaba estas cosas rico-colo es no sé que me está no sé que fue lo que pasó rico-colo y rico-colo deja pasar videos hechos con ella chiquiyui desde 1993 contó con dos tomos y en ellos incluía la historia de kanomi nakashima una chica rubia que además era futanari uy me gusta el dibujo esa cosa es futanari me gusta muestra su condición a la doctora de la escuela y termina pues nada culiando culiándose a la doctora con todos los personajes femeninos que se encuentran a partir de que mierda por lo que acabo esta época fue una auténtica locura varios grupos de dibujantes se interesaron en el tema y en estos círculos de mangas independientes empezó a popularizarse el término con un fetiche esta gente lo hacían de fantasía y Argentina se lo tomó en serio o sea Argentina fusionó Argentina fusionó la enfermedad japonesa o sea los japoneses crearon esta enfermedad luego se la pasaron a Alemania cuando fueron aliados durante la segunda guerra mundial y luego hubo como se llama alemanes que escaparon de los juicios de Nuremberg escaparon a Argentina y con esa enfermedad y además las cosas los experimentos de laboratorio y conocimientos científicos que alcanzaron después de todas las barbaridades que hicieron en la segunda guerra mundial lo llevaron a cabo en Argentina y las hicieron realidad por eso hay tantas argentinas con pino cabrón es por eso por la fusión de ambas enfermedades mentales tanto la alemana como la japonesa sale de argentina por lo menos sale popeo calinan cabrón dentro de los no es hasta 2004 donde tenemos uno de los mayores exponentes del género futabu escrito por Boshi en 2000 a ver déjame agotarlo pero es para una tarea es para una tarea o sea no se pongan nervioso es futabu futabu es para una tarea eso explica muchas cosas efectivamente 4 tendría el primer anime producido exclusivamente con la categoría futanari honestamente el plot no es nada revolucionario que carajo estamos viendo arte guibos arte los artinos se lo tomaron en serio se lo tomaron muy en serio es como el comunismo que Carlos Mars escribe el chiste Lenin se lo toma en serio y es tal y mata a la gente que no se ríe del chiste básicamente es eso es por acá es un poco lo mismo estamos hablando de contenido para adultos o sea son básicamente un grupo de chicas con pito haciendo cochinadas por varios capítulos y ya es más o menos por esta época donde podemos hablar de la definición moderna de futanari donde es un término estrictamente del contenido para adultos teniendo diferencias marcadas con la palabra hermafrodita principalmente el hecho de que al ser un fetiche se puede explotar y expresar como se les canta el forro del orto obviamente se mantiene el hecho de que hablamos de un individuo que posee todas las genitalias tanto masculinas como femeninas pero se agregan varias categorías claro detective conan detective conan es futanari no no detective conan es un chamaco que cambia su edad pero es futanari eso fue que escribiste malo es un nombre bueno si es un nombre de un de un de un igual lo voy a notar que rico hola gente como están todos hola pandro dime que tal las fotos de warhammer te sirven voy a probar con un mando para hacer los clips a ver que tal quedan que tal que tal que se cuenta muchas gracias eso me lo imaginaría de rama exacto yo me lo imaginaría de rama camper no es trap es gender vender me la pela en realidad lo que me gusta es una mujer con el pito en el hentai no en la vida o no pandro ver tetas de youtuber terribles si soy que tal rukish bienvenido se bienvenido empezando por las de tamaño siendo kyokon que significa literalmente miembro enorme categoría que también se usa con hombres y que básicamente comprende un pito entre 20 y 50 centímetros takukon que significa miembro explosivo se refiere a los que son entre 50 centímetros y un metro y finalmente choukon siendo el más exagerado yo empecé así y ahora soy inmune al no por normal todo tiene que salir de la disformidad para que se levante Erebus es el típico banda ya no se me para con porno normal es como lo siento Erebus cuando llegas a ese punto ya no hay vuelta se traduce como la categoría un miembro super enorme que es el más ridículo porque estamos hablando de tamaños entre un metro hasta básicamente lo que quieran hay algunos subgéneros del futanari que incluyen miembros de varios metros de largo haciendo cosas muy raras pero mejor no hablemos de eso también hay categorías dependiendo de si incluyen o no incluyen testículos siendo tamaari que se traduce sean con bolas y tamanashi que sería sin bolas papi lo tienen todo categorizado agregando que también existe otra subcategoría me voy a enseñar a la mujer a manejar el batimóvil vaya usted y chambéle con su mujer me rey cuídese por ahí gracias por haberse pasado por acá qué te iba a decir en Cuba en Cuba en los 80 estaban en plan a ver qué tipo de homosexual eres y vamos a ver a qué parte de los nueve círculos del infierno te vamos a llevar a torturar a ver por acá por Japón eran más a ver cómo te gustan las mujeres qué tipo de bolas tamaño composición y estatura así bueno este es el hentai perfecto para usted me rey jale será con la perversión que quiera mientras tanto en Cuba estaban fusilando a gente de formas diferentes en pos de el tipo de hentai que le gusta ¿no? está bien dentro del tamanashi donde el miembro crece a partir del clítoris femenino ¿qué es el clítoris? yo tampoco lo sé por cierto las bolas también tienen categorías de tamaño chotama bolas enormes bakutama bolas expres peladitas o deforestaditas no lo sé chotama bolas super gigantes funcionan igual que los pitos una cosa muy importante que no tienen que olvidar es que futanari no implica que sea una chica a la que le crece un pito también existen los hombres futanari aunque son hombres con vagina son muchísimo más raros siempre y cuando el resultado final sea un personaje o un ser que tenga todo es decir miembros tanto femeninos como masculinos no importa si viene desde un hombre o desde una mujer además yo quiero yo quiero a mi Skylar con pito no a Mbappé con vagina ¿sabes lo que te digo? eso es una enfermedad enfermo enfermo ¿qué tan enfermo tiene? no me entero yo que sé a quien le guste yo sé que a RicoColo le gustan los hombres con vagina entonces está bien es como tu amigo de toda la vida que decide dejar de jugar top laner y se pone a jugar support con Nami en la botlane evidentemente es un hombre pero con vagina las categorías también existen en función de quiénes son los personajes que aparecen en la historia primero tenemos el futa por female es el más claro una chica con una chica ¿no? más clásico una futanari con una mujer donde la futanari reemplaza al hombre en el rol dominante aunque puede y suele haber excepciones futa por futa un poco menos común pero también muy cotizante tiene una dinámica parecida al Shao este este yo soy homofóbico hasta para ser enfermo mental o sea a ver vamos a vamos a matizar vamos a matizar vamos a diseccionar con un bisturí de cirujano en el hilo de la imaginación que es gay y que no es gay vamos a ver si tú disfrutas hentai de una chica con pito con una chica sin pito eres heterosexual si tú disfrutas hentai de una chica con pito con una chica con pito sigues siendo heterosexual porque hentai si tú disfrutas no por de carne y hueso de una chica con pito a una chica sin pito sigues siendo heterosexual pero si disfrutas hentai de una chica con pito a una chica con pito lo siento amigo eres tremendísimamente homosexual y está bien o sea tú consumes lo que tú quieras pero que sepas que eres gay que sepas que sepas que eres gay eres tremendísimamente homosexual te respeto y te quiero y te valoro como persona pero que sepas que eres tremendísimamente homosexual y revísate eso porque ya no se te para con el porno normal bueno entonces bajo Dios efectivamente donde hay activas y pasivas actualicen la biblia y parte de la gracia es ver justamente cómo se desarrolla esta dinámica y por último futa por mail el menos popular pero a su vez la forma definitiva y si te gusta una chica con pito con un chico eres tremendísimamente homosexual también se acabó de contradecir yo porque el emperador bajo Dios como tiene que ser el futanari lo que todos los que consumen este tipo de contenido te van a decir que o sea a ver vamos a matizar si tú disfrutas de una chica con pito encajándosela a un señor eres gay pero si tienes la fantasía de que una chica con pito te la encaje sigue siendo heterosexual bien si la chica si la chica es el even party eres hetero no pasa nada tranquilo relajado es imposible ser gay con un fetiche con el even party eso es completamente heterosexual no 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 o sea si disfrutas de ese tipo de no por eres gay y estás enfermo pero si fantaseas con que te pase a ti sigue siendo hetero ok si tu novia atiendeme si tu novia se pone un 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 arnés en forma de esto una onda de esta onda agunda de esto casi ¿sabes lo que te digo? y te turbopenetra y te revuelve las tripas sigue siendo heterosexual sigue siendo heterosexual ahora si disfrutas que alguien más lo haga eres gay lo siento es solo si te lo hace a ti tu novia chica con chica con pito puedo trolear es raro yo sé que es raro yo sé que es raro yo sé que es raro mira yo puedo definir si soy gay o no soy gay en pos de mis fetiches si un hombre biológico puede transicionar a mujer y que le gusten las mujeres y a la vez entonces ser al mismo tiempo y sin contradicción una mujer trans lesbiana entonces yo puedo ser un hombre hetero con chica con pito ya está si ustedes quieren jugar este juego también puedo jugar este juego yo soy completamente heterosexual soy un hombre pecho peludo heteropatriarcal de toda la vida facho si fantaseo con una chica con pito he dicho he dicho es que me estoy tomando en serio esto de ganarme la ciudadanía argentina he dicho eh tienen fantasía de que Luis Ben Pati te meta una pinca de goma no descarto la posibilidad no voy a negar ni voy a afirmar esa afirmación ni la voy a negar ni la voy a aceptar yo simplemente observo la afirmación cierro la boca como una puta y seguimos reaccionando vamos pa' odian pero podes apostar que no solamente lo vieron sino que a este punto quizá hasta les guste salí del club no puedo creer lo que están diciendo ahora evidentemente evidentemente estoy estoy trolleando estoy trolleando aquí todos son gays a todo el mundo aquí le gusta a Enrico generalmente en esta categoría es la futanaria la que domina al hombre mira que lo termina penetrando aunque si contigo no mal mal están todos enfermos están todos enfermos y generalmente el momento de ahora a ver a ver un día de hecho me voy a comer una polla de goma y cuando me como una puta polla de goma gigante tío ahí es cuando la gente me dirá Gucci no lo hagas no hay suficientes pollas para todos y yo me da igual me voy a zampar esta es más o menos así es básicamente esto fue lo que acabamos de vivir yo voy primero madre es tan ardiente puerquísimo oye esa blea amigo yo si embargaría mi super en ella oye amigo no me importa que tan ardiente sea no te podrías venir en ella claro que si ella es la chica perfecta toda la carne jugosa de una chica normal pero menos habladora amigo eres un ch... el tipo que doble este tipo no es el mismo que doble la freezer hacer carlatán mira te apuesto 20 a que no te acuestas con ella que sean 50 y acepto oye si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar lo siento bien esta serio buenísimo 50 dólares a que no tienes sexo con ble dinero fácil capitánazo les va a enseñar lo que es ser un macho en toda la extensión de la palabra oye si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar terrible entre a mí no hay problema es para reforzar la amistad efectivamente si que existen casos contrarios la mayoría de los fans están de acuerdo que para que cogerse a esa tracer futanari con un pitote si pueden simplemente dejar que ella se los coja a ellos bastante basados como un... que es este clip bro bro que es este clip bro generalmente en esta categoría es la futanari la que domina al hombre y la que lo termina penetrando aunque si última nota en términos de categorías sepan que las futas vienen en todos los tipos de cuerpos gordas altas enanas flacas musculos aunque las futas vienen en todos los tipos de cuerpos gordas altas enanas rebeca este es mi trauma cinematográfico rebeca es mi puto trauma cinematográfico este es mi trauma cinematográfico lo que le hicieron a rebeca me dolió más que lo que le hicieron a la prieta de ver a casca me dolió más rebeca que casca a mi me dolió más rebeca que casca ojo flacas musculosas y de todos los colores y sabores aunque estos últimos años si que existe una tendencia a hacerlas musculosas y fuertes convirtiendo en una especie de apex predator del contenido para adultos pero la pregunta que muchos de ustedes están haciendo en este momento es que literalmente le dieron smash es lo que les gusta de la futanari o sea por qué verías contenido de mujeres con pitotes acá hay varias corrientes que serie es esa y por qué esa coneja está tan fuerte que serie es esta y por qué me gusta tanto porque verías contenido de mujeres con pitotes que serie es esta la necesito ver que serie es esa hay varias corrientes hay quien dice que el futa es una reversión del h heterosexual en donde participan la pocos no hero hay que retomar pocos no yo la dejé como el tercer capítulo hay que retomar esa serie misma cantidad de genitales masculinos es decir un solo miembro pero el doble de genitales y elementos femeninos ya que hay el doble de pechos y el doble de vulvas así que si para heterosexuales técnicamente es más hetero que el contenido es más hetero que el contenido normal también están los que dicen que los hombres somos seres horribles cercanos al bolivastar y que por lo tanto siempre es mejor una mujer con palanca que un sucio hombre existe un cierto morbo además alrededor de la idea de que una mujer pueda experimentar lo mismo que nosotros los hombres el patriarcado siempre gana banda tienen envidia de pito no tienen nuestra aerodinámica al conseguir una poderosa dura y venosa palanca un sentimiento parecido al que tenés cuando ves ese anime genial que te emocionó tanto y se lo mostrás a tus amigos para que lo disfruten y vos poder ver sus reacciones en esos momentos que tanto disfrutás gente gente de todos los que están aquí quienes si tuviesen novia y pudiesen hacer magia aquí las mayores tienen que hacer magia para tener novia pero bueno quienes si tuviesen novia y pudiesen hacer magia intercambiarían por una noche cuerpo con su novia y tendrían sexo quienes de ustedes lo harían yo no lo haría yo no dejaría que esa perra me penetrara quien de ustedes lo haría banda yo Ottawa Ottawa está enfermo Mike Datalox está enfermo Grace te voy a entender porque eres mujer evidentemente quieres ser un hombre quien no yo sería una una zorra terrible no no si yo si yo y si tu novia no yo no lo haría yo no lo haría es mi cuerpo yo no lo haría yo si yo si la sema Mardi Mike Datalox intercambiaría cuerpo con su novia y dijera mira perra te voy a enseñar como se mama una pinga la novia viendo que el tipo la maba mejor que eso está que rico como se llama a ver eso te puede convertir en trolo puedes nada que no se ni un centímetro de heterosexualidad terrible a ver la novia con que así era básicamente tienes que tienes que venir aquí y chupar los huevos como se llama dice pero te imaginas te imaginas gente los que están aquí ustedes saben que las mujeres son malvadas antes de que cambien cuerpo con su novia recuerden que las mujeres son malvadas y entonces esa perra te va a coger y te va a poner en cuatro patas y te va a revolver las tripas y después cuando vuelvan a reintercambiar cuerpos te va a hacer infiel con otro tipo entonces esa perra vino te utilizó y después se fue a cogerse a otro y te traicionó esa persona a la que tú le diste tu confianza y tu culo ahora fue y se lo dio a otra persona te utilizaron banda o sea no mal rico no censuren la verdad es mal todo mal los utilizaron banda no sé qué rico ah bueno visto así entonces nada exacto nada ni un centímetro de heterosexualidad cagate entonces no era verdadera exacto eso no era verdadero amor tiene que ser eso si van a hacer eso tiene que ser con la indicada tiene que ser con la indicada porque no puede ser que tú lees esto a noel y después te traiciones cabrón no eso tiene que ser con la indicada si no ahora que este tipo puso la escena de gohan ustedes han visto la escena de gohan español latino grito de gohan español latino miren esto miren esto son guanda acude en ayuda de los que te aman que voz más horrible perdón me voy a dejar el grito son guanda si y ya es duele macho es como cuando tu esposa te penetra duele es similar pero en lo erótico reforzando la parte en la que podes sentirte reflejado o identificado con la futa nariz y seguro dirás que el morbo viene de entenderse con alguien que tiene lo mismo que voz entre las piernas porque no mirar directamente a un hombre la respuesta es muy simple porque una mujer es más como que comenzita más ver a una mujer y es que eso mi querido amigo sería gay y hablando de eso verdad que si macho ahora que lo pienso ver a una futa es más hetero que ver a un hombre si antes de continuar estaba para relacionar este tema con el tema que el güey del pito según las reglas del torneo de poder y los universos y la biblia del seno se aman nada de lo que están viendo o verán y es gay todo está heterosexualmente calculado bueno veo que vienes en busca de trabajo y como genente del establecimiento se me deberá evaluar tus cualidades y actitudes laborales pero eso a mi me vale mierda porque estás rica y suculenta entonces eso quiere decir que si va a contratarme podrá juntar el dinero para mi dolorosa operación donde removerá mi bultote eh bultote acaso tienes una hernia muchas gracias por contratarme le aseguro que no se arrepentirá a ver no estoy entendiendo esta cosa tiene pito en la serie esta cosa tiene pito si 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 se ve muy rica y toda la mercancía pero aquí hablando en términos legales soy un hombre de diosito así que me gustaría saber ¿eres legal? o sea ¿de cuánto estamos hablando que tienes 15? 16? 18? bueno creo que serían unos 19 ah 19 años ¿eres legal? ¿por qué tiene voz de hombre? es un tipo en la serie sí pero ya se me ha dado yo pensaba que hablaba ese cuanto me medí el pito ¿te refieres a un pito de silbato o no? pues depende si te gusta chiflar o una reata entonces eso quiere decir que esta rica loli es un hombre con salchicha acabo de tener una erección por una loli sexy con salchicha point of view eres argentino ¿acaso eso significa que me ando volviendo puñal? es decir eso no es de machos a menos que ¿qué pasa senpai? ¿dudas el poder de los trapitos? ¡Arián! ¡Ah! ¡Trapito, trapito, 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 trapito! ¿por qué contra...? ¿es así la conversación que tienen en la serie o esto está completamente cambiado? ¡Trapito es más rico! ¡Trapito es más rico! ¿Pero señor gerente aún sigo siendo su loli waifu ricolina por la cual sigue teniendo sueños húmedos todas las noches? ¡Sáquese! ¡Tú no eres trapito! ¡Listo sea argentino! ¡Omai wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡Mira a mamarte y meterte de la lengua estandendo! ¡Hija de tu puta madre! ¡Mira al lado positivo! ¡Conmigo no tendrás bendiciones! ¡Eso! ¡Que vive el poder suculento! ¡Eso es un punto a favor! ¡Los trapitos! Técnicamente no es nada gay ¿verdad? Eso es un punto a favor las chicas con pito no pueden salir embarazadas lo cual hace o sea no no pueden reproducirse las chicas con pito no pueden reproducirse son como rico colo no se reproducirse eres como una morrita pero con una ver... ¡Sí! ¡A ver el trapo concha tu madre! ¡Sáquese la ver... ¡Pinche puta! ¡No más de ese jeterias ahí vistiéndose como una pinche morra o sea puñal ¡Cortes esas greñas gay! ¡¿Qué estás haciendo con mi trapito?! Entiéndelo güey no puede ser heterosexual si te gustan los pinches trapitos es un pinche vato vestido de mujer con pito ¡Qué qué qué qué! Lo malo es sí siguen abriéndote ese es un poco lo feo y por el culo pues se cogen más de ese ver futa nariz me hace gay y para explicarles esto me voy a ayudar de las matemáticas y es que resulta que en el contenido común ya está bueno Matías un heterosexual participan dos personas un hombre y una mujer cada uno representando el 50% de la escena si te pones a pensar cuando ves a la mujer estás viendo un 50% del contenido heterosexual mientras que el hombre aporta un 50% del contenido gay por lo que entonces estás ahí en la gal línea no te voy a decir que eres completamente hetero pero eres medio viejo que sí el contenido tradicional sería 50% hetero y 50% homo mientras tanto en el contenido futa nariz eres completamente heterosexual no pasa nada por mujeres podemos afirmar que la futa nariz es un 50% gay y 50% hetero por lo tanto en el total de la escena donde hay un el 75% hetero el contenido futa por mujer tendríamos en total sumando ambas partes un 75% hetero y un 25% gay así que efectivamente si mi rey esto es más hetero que consumir no por normal si podemos afirmar a ciencia cierta que las futa nariz son más heterosexuales que cualquier otro tipo de contenido sin excepción y antes de que el inteligente del curso levante la mano para decir una estupidez no el contenido entre dos mujeres no es 100% hetero porque si hay dos mujeres sería contenido lésbico y eso mi querido alumno eso es 100% gay suscribite pelota tiene un punto pero 100% gay si lo ve una mujer ¿entiende? si lo ve un hombre 100% gay o sea si una mujer ve a dos hombres cogiendo es 100% hetero para ella pero para ti es 300% gay es lo que hay va variando depende pero esto fue cine esto aquí fue cine fue cine pues une a ver discurso de Pedro Sánchez gracias